Música ¡Puah, chaval, Nacho! No flipas con el episodio de este de bailar a Fana, ¿no? ¡Buah, buena, buena! ¡Que guapo! Mira, mira, mira ¡E, t, 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 tsk! ¡Pero madre mía, el S-S igualito, tío! Mira, como... ¡E, t, t, tsk! T, tsk, 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 tsk. ¡Eh, eh, 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 eh! Alguien está llamando Abre, abre amigo, abre Ajá, yeah Ajá Ajá ¿Queréis abrirme la puerta o qué? ¿Puedes dejarlo pasar? Ajá ¿Quieres? ¿Quieres entrar tú también? ¡Hombre, qué tal, bro! ¡Ey, bro! ¿Qué pasa, bro? Vengo con el ritmo In my hand Tiene a Carlos porque tiene la radio en la mano ¡Banky, banky, banky, banky! ¡Banky, banky! ¡Es que! Pero, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa, Maxi? ¿Por qué vienes tan cantarín y bailarín? Porque vengo a poner el reto de like ¡Reto de like! ¿De qué va a ser? ¿De cuánto va a ser el reto de like? Ya que todo el mundo tiene que suscribirse Y tenemos que llegar al reto de 5.000 likes En este video porque si llegamos serán los mejores bailando Ajá Y así podrán conquistar ¡Ajá! La persona que les gusta ¡Ajá! Bailando ¡Ajá! Voy a hacer contigo, Maxi Mira, has visto que me bailo Mira, mira cómo te perreo Mira, mira, mira ¿Por qué te vas? ¡Eh! Oye, esta música... ¡Bueno, amigo! Esta música no me gusta ¿Qué te pasa, Maxi? ¿Qué te pasa? He venido a proponeros una cosa ¿Una cosa? ¿Qué cosita? Sí Así es que estamos aquí, ¿vale? A ver Sinceramente, ¿vale? Hablando, ¿vale? Objetivamente ¿Quién es el mejor de los tres bailando? Yo, mira Yo porque al ser pelón Pues tengo que aprender a bailar O sea, a ver Bailo porque soy más aerodinámico, ¿no? No, yo también soy calvo ¿Qué? No lo sé, tío Ha sido lo primero que se me ha mirado la cabeza Bueno, a ver, amigo ¿Tú quién quieres que sea el mejor de los tres bailando? Kri, kri Kri, kri Kri Y porque cortas el aire mejor No tienes obstáculos Los pelos no hacen que la velocidad se disminuya por unas cuantas milésimas Ah, bueno, vale O sea, has dicho lo mismo que ha hecho, Pankri, básicamente Sí, has dicho lo mismo Lo que va a ser que no me he hecho a mi cuenta, ¿sabes? Bueno, pues os propongo hacer una competición, ¿vale? Para ver cuál es el youtuber que mejor baila O sea, ¿quién es el youtuber que mejor baila? Vale ¿Me he dicho eso? Vale, vale Ahora eres tú, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ah, pero, ah, pero que tenía que haber... Es él El youtuber que mejor baila es el... Es el... Él es el que mejor baila Hala, invitado Venga Vamos, aldeano Bueno, Maxi, vámonos nosotros dos, ¿vale? Venga, vámonos, vámonos porque va a venir, chaval La competición total para ver cuál es el youtuber que mejor baila de Minecraft ¡Sí! ¡Hi, bro! ¡Sí, bro! ¡Eh, chicos! Pankri, pankri ¡Trap, trap, 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 trap! Oye, pankri, mira tu novia ¿Cómo que me...? Hola ¿Qué tal? Te voy a impresionar Te voy a hacer un baile, chaval ¡Hola, hola, caracola! Amarillo No, amarillo no Va a ser el blanco Crack Estoy segurísimo Porque ha sido el azul ¡Oh, el azul! Al Palermo y fuera Pero tú también Venga, a mí esto se me da muy bien Yo sé adivinar los colores Adivina el siguiente Pero mira cómo bailo Mira, mira El siguiente color va a ser el rojo ¿Has visto? Tío, de verdad, Maxi Que no hagas eso Que da rabia Da mucha rabia Oye, pero espérate ¿Habéis visto? Estaba Lionel Messi ¿Cómo que no, Messi? ¡No! Haz todo oscuro Joder Uy, pero ha estado muy cerca, Nacho Pero ¿sabes qué? Pankri, tienes que impresionar a tu novia Es verdad, ahí está Ven aquí Mira, guapa El siguiente va a ser el gris Ven aquí Ven aquí Bueno, casi El gris verdoso El gris verdoso Sí, lo que pasa es que es un gris muy curioso Porque es verdoso Mira, marrón Magenta Azul Azul Toma 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 Oye, no va muy mal el servidor este Es que me voy a dar un petate bueno, eh De repente ¡Naranja! 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 ¡Que no puedo moverme! ¡Que no puedo moverme! No, tranquilo No, 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 no Estabas en la zona, Pankri Mira, Pankri, Pankri Me voy a salvar sin moverme Mira A ver, ¿cómo? ¡Wow! ¡Wow! Por si acaso Por si acaso No, no me cae Ya estaba aquí Pero no me cae Yo, pero te has puesto en medio de muchos colores también, eh Mira, mira, mira Purple Mira, mira Hombre, a ver Hombre, a ver No me hubiera caído Pero tú sabes A ver, te pone en medio de tres colores Mira aquí Mira, mira, mira Mierda ¿Lo ves? Yo sí que lo he adivinado ¡Toma! ¡Toma! Soy mejor Uy, casi me mato ¿Dónde está mi chica? Ven aquí Mira, estoy aquí Es Eva Craig Hola, hola, linda Estamos en el mismo cuadro ¡Qué casualidad, eh! Mira, me ha visto y se ha puesto a saltar Eso es buena señal, ¿no? Toca la gaita Eso es que te quiere coger ¿Que te quiere qué? ¡Mi tío! ¡El que toca la gaita! ¡Y se la guarda! ¡La paga, la paga! ¡Voy, voy! ¡Opp! ¡Pum! Casi por los pelitos ¿Por qué repetimos frases de otros youtubers que ni ven estos días y se las sudamos completamente? ¿Qué hacemos, tío? Pues tú sabrás Empezaste a hacer... Podríamos inventar esas propias... ¡Noooo! ¡Frigao! ¡Venga, Fongkir, venga Nacho ilumina, venga Venga, si es que está claro Si dijo que yo bailaba mejor Si es que... ¡Mi tío! ¡Que toca la gaita! ¡Y se la guarda! ¿Qué hace? ¿El chaval es tonto? ¡Ah! ¡Vale! ¡No! ¡No, que era negro! ¡Que no ha ganado hasta de niño, tío! ¡Qué asco, tío! ¡No está al lado, tío! ¡Tío, no, tío! ¡Va sin tío! ¡Vamos a por otras, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío! ¡Hey, Nacho! ¡Hey, bro! ¡Ey, bro! ¡What's going on, my bro! ¡Bro y bro! ¡Esta vez vamos a ganar, bro! ¡Bro y bro! ¿Por qué no ha ganado a Nacho? Si Nacho os cojo Pero que no Que es muy bueno Si tienes un movimiento Haz tu movimiento ¡Trap, trap, 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 trap! ¿No es que tiene menos sincronización que un teclado? Pero... ¿No ves que tiene menos sincronización que... Que un monitor de 120 hercios? ¡Eh! 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 Naranja Amarillo 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 ¡Toma! 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 ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, Nacho! ¡Ahora qué! ¡Venga! ¡Venga, enfabilado! El próximo es el verde oscuro El Pancry celebra aquí los colores... ¡Rojo! El próximo es el gris de eso ¡Toma, tío! ¡Vamos! ¡Madre mía, Pancry! Estás en strike de buena suerte, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Oye, ¿por qué hay un tío volando? ¿Por qué hay un tío volando? Oye, ¿por qué hay un tío volando? ¡What the fuck is Iron Man! ¡Eh! ¡Cuál es, cuál es? ¡Amarillo! ¡Mierda, tío! ¡El Lima, tío! ¡El Lima está muy lejos! ¡Corre, Masi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Are you a hacker? No lo sé, tío, pero es muy linda Oye, casi amarillo Oye, el flash ha muerto, ¿eh? A ver si adivinas una Venga, adivina la siguiente Venga Azul oscuro Amarillo ¡Trop, trop, 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 trop! ¿Has dicho...? ¡Trop, trop! ¿Has dicho tu green? ¿Eh, Masi? No, he dicho cian Tío, pero cállate Yo había entendido eso, joder Que de verdad, ¿eh? ¡Negro! ¡Toma! ¡Otra vez verde! ¡Yo lo sabía, lo sabía! ¡Venga, Nacho! ¿Sabes por qué a los ingresos se les llama gringos? Por... Porque en no sé qué guerra Como su traje mitad era verde Les decían ¡Green Go! ¡Green Go! ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Clases de historia! ¡Clases de historia con Witte Thunder! Hoy, en este vídeo de Minecraft Aprenderemos los datos básicos sobre la guerra ¡¿Dónde está?! ¡Mierda! ¡Uy! Yo estoy vivo ¿Pero qué injusticia es esta? ¡Soy el mejor bailando! ¡Toma! 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 ¿Eh? ¿Quién es el mejor ahora? ¿Eh? Nacho ¡Masi! ¡Venga! ¡Que sepas que se lo voy a decir al enemigo Elon Musk! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Es tu novio? Es mi novio Y cuando... ¿Qué hay tres, pancri? Y cuando se entere Elias ¿Qué? ¿Eh? ¿Tonto? ¿Qué hará? ¿Eh? Ignacio... ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Mira, el siguiente va a ser el naranja Que lo sepas Y ya me voy a poner aquí en medio ¡Uy! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, desistazo, man! ¡Deseistazo! Vente por el centro Que está el naranja Pero va a ser el... ¡Purple, purple! No, no llegas ni de coña No sé ni dónde está Ha ganado, en serio Tío, tío, tío No puede ser ¡No! ¡Cielos! Nacho Vamos a por otra Mírame, Nacho Mi tío El que toca la gaita Y se la guarda No podemos ser tan lamentables Tenemos que ganar al menos ¡Mi tío! El que toca la gaita Y se la guarda ¿Pero qué le pasa a este? Está bien A ver, amigo A ver, antes que nada, ¿vale? A ver, Pankiri Sí Esperemos que... Pues no serios, tío Nacho no está haciendo nada En ninguna partida Es un poco huevo, ¿sabes? Sí, es como el cascarón de huevo, ¿sabes? Pero siendo un huevón Es un poco una servilleta ahora mismo, ¿eh? ¿Una servilleta? ¿Por qué? Para limpiarse la boca y ya está ¡Oh, Ignacio! Lo que te digo Venga, Nacho Te reto a que me ganes en esta partida ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, me quedo quieto Mira ¡Trap! ¡Trap! No te tienes que mover Espabilado, tío Es que... Es lo más malo del mundo Es que me sale todo mal, ¿eh? Venga, Nacho Intenta ganar esta partida Venga, venga, Nacho Vale, 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 vale Es que no lo va a hacer Es que es tan malo que no lo hace Uy, espérate que estaba lloviendo aquí Vale Masi, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Masi, ¿qué le has dicho al niño? Yo no he dicho nada ¡In your head! ¡In your head! ¡Moby! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Dick! ¡Dick! ¿Qué haces, tío? Está enfermo Está mal de la cabeza ¡Al lime! El lime Como los slimes ¿Sabes? Pero sin la S Como los slime ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chispa! Va a ser el gris Toma, el amarillo Lo iba a decir Toma ¡Leche, cacao, avellanas, morcilla! ¡Masi! Estamos como en tu color El amarillo ¡Coccae! ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Despase tú ¡Vale, gris! Tú, Nacho Vamos a ver ¿Por qué no te controlas? Que luego nos vienen padres Y nos dicen Oye, que decís cosas malas De verdad, eso es cierto Nos ha ocurrido Dijeron Oigan, a ver Que llamaré, por favor Que mis hijos A ver, ven sus vídeos Podrían Por favor Que mis hijos consumen Su contenido Y eso, pues Hay que controlarse, Ignacio ¿Vale? Claro, claro ¡Ah, Black! Ahí está, ahí está ¡Qué bien, chicos! Estamos aguantando Son muy buenos bailarines Esa es la buena, champion Amarillo No, pink ¡Pink! ¡Uy, pink! ¡Coño, dónde estás! ¡Ve**, ve**, ve**, ve**! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha caído en nuestra cara El tío Siempre hacido Es que es tonto Es que he estado haciendo Otra cosa, fijo Es que segurísimo Segurísimo Vamos a reírnos X de LOL 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 ¿Por qué? Venga, pancrea Vamos a de King Venga, pancrea Pancrea Tío, tenemos que ganar Algunos de nosotros Es que no podemos ser Tan lamentables ¿Eh, Masi? Eno, que esta está hecho Vale, aquí viene la clave Aquí viene la clave Amarillo No, light grey ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Madre mía! ¡Tú eres mi chal! ¡Madre mía! Espete que aquí hay colorines ahora, ¿eh? Vale, vale Uf, uf, uf Tío, estoy en tensión Si te digo que estoy en tensión ¿Cómo te quedas? Loquísimo, ¿verdad? Yo también, yo también Vale, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¡Blanco! Vale, 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 vale ¡Uy, que no llega! ¡Uy, casi! ¡Uy, man! Vale, vale ¿Va a ser el gris? ¿O cuál va? ¿O cuál va? Sí, vale Este aquí, del medio El del medio ¡Más así! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, hasta el que gana la otra partida! ¡Es injusto! No, ese está muy chetao ¡Lime! ¡Lime! ¡Aquí, aquí! ¡Uy! ¡Lime, esto va muy rápido! ¡Esto va muy rápido, Pankery! Esto es fanfury ya, ¿eh? ¡Naranja, naranja, naranja! ¡Un blanco! ¡Fanfury! Voy a tener que jugar yo después de este vídeo Voy a tener que ir al baño Vamos corriendo ¡Fanfury! No vas a ir al baño ¡Fanfury! Vale, ¡Orange! ¡Orange! ¡Uuuuuh! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos que no tengo ahí! ¡Mi madre! ¿Cómo están estos? ¡Por, por, estoy, estoy, estoy! ¡Por, no! ¡No, tío! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Todo! ¡Aquí! ¡Que toca la gaita! ¡Y! ¡Hasta la bordo!